¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Martes. ¿Bailar con la más fea? La última morada. El cementerio de Santa Paula fue inaugurado formalmente en el año de 1784, pero operaba desde 1779, año en que la viruela cobró numerosas víctimas entre la población de escasos recursos. El hospital de San Andrés era su propietario y, ante la grave crisis de salud, dispuso un espacio para los pacientes que lamentablemente no respondían al tratamiento médico y cuya única alternativa era rendirle honores a la muerte. Así, entonces decidió erigirse el cementerio en las afueras de la ciudad, en lo que hoy es parte del Paseo de la Reforma Norte, en frente del inmueble que por años ocupó la Carpa México. Esto, desde luego, era una medida necesaria para evitar que los vientos contaminaran el ambiente citadino. El Camposanto contaba con su capilla, consagrada al Salvador. Tenía su retablo, un altar para la celebración de la misa y, curiosamente, 35 sepulcros para particulares que quisieran ser enterrados allí como un acto de humildad. No, no era un cementerio general ni abierto al público. Durante años, solo fueron sepultados ahí los enfermos del Hospital de San Andrés, desde luego, ya muertos. Sin embargo, en uno de aquellos sepulcros se cumplió la última voluntad del benefactor Manuel Romero de Terreros, conde de regla y fundador del Monte de Piedad. Sus restos encontraron el descanso eterno entre la misma gente a la que siempre, siempre trató de socorrer. La capilla del Camposanto tenía su campana para anunciar al vicario la entrada de los cadáveres, a los cuales bendecía junto con las sepulturas y celebraba las exequias. Para evitar que la ciudad fuera testigo de las tristes procesiones y dolorosos cortejos fúnebres, los entierros se realizaban solamente por la noche. Los años transcurrieron y Santa Paula cambió como todo el país, cuando México nació a la vida independiente. En 1836 fue declarado cementerio general y todas las personas que fallecían en la Ciudad de México debían ser enterradas en él. Se decía que era el mejor cementerio de toda la república. En él se supo reunir la lúgubre hermosura con la salubridad, decencia y aseo. Como última morada, Santa Paula fue el lugar de moda durante varios decenios. Además de su renombre ganado por la inhumación y exhumación de la pierna de Santana, en sus fosas descansaron hombres y mujeres que brindaron por la causa mexicana, como la insurgente Leona Vicario, o varios de los patriotas que combatieron a los estadounidenses y cayeron en defensa de México en las batallas de Molino del Rey y el castillo de Chapultepec en septiembre de 1847, como Lucas Valderas o Felipe Santiago Jicoténcatl. Ya hacia 1869, el gobierno ordenó su clausura por razones de salud pública. Los nuevos cementerios debían estar a las afueras de la ciudad. El crecimiento urbano y las nuevas construcciones terminaron por borrar los últimos vestigios de Santa Paula y la mayoría, la mayoría de sus moradores. Bailar con la más fea. 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la dirección de extensión cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. 365 días para conocer la historia de México.